Queridos estudiantes, estimadas familias, mi nombre es Carol Cavieres, soy educadora de párvulos, este año a cargo del Kinder A y del Kinder B. Primero que nada los quería saludar, enviarles un abrazo fraterno y también invitarlos a una reunión que vamos a tener el día 1 y 2 de septiembre, ya a las 16 horas por la plataforma Meet. Bueno, la primera reunión va a ser con el Kinder B, que va a ser el día 1 de septiembre a las 16 horas y luego con el Kinder A el día 2 de septiembre a las 16 horas. Los espero, espero se puedan conectar para que podamos charlar un poquito más.